Todo un ejemplo de superación personal. Una competidora nata. A Marta Martínez nada le ha impedido cumplir sus metas. Desde niña soñó con dedicarse a la natación y no sólo lo ha conseguido, sino que puede presumir de los muchos éxitos deportivos logrados hasta la fecha. Volvió del Campeonato Europeo para Personas con Síndrome de Down con dos medallas, una participación avalada por las siete conquistadas en el último Campeonato de España. Su historia es ejemplo de cómo con esfuerzo y tesón podemos superar todas las barreras, de cómo afrontar los desafíos de la vida. Hola Marta, ¿qué tal? Bien, muy bien. Bien, hoy te has abrigado, que ya hace un montón de frío. Sí. Yo me levanto a las ocho, desayuno y ya me preparo las cosas para ir a trabajar y entro a las nueve. Cuando entro, ya empiezo a mis tareas. Pues como todos los días, que nos ayudas. ¿Hace facturas? Claro. Vale. ¿Vale? Los archivos. ¿Y? Que siempre me la pides. Sí. ¿Vale? Vale. Pues nada, cuando acabes vuelves, que ya te lo sabes. Sí. Vale. Vale. Gracias. Adiós. Yo subo las persianas, las luces, los caramelos, o facturas, o numeradas, y a correos, y a otros notarios. A mí me gusta estar en la oficina, pero en la calle no me gusta para nada, casi un pasmo. A mí me gusta hacer facturas y recortar ellos. Marta es muy agradable. Nos hace el trabajo muy ameno. Nos ayuda un montón. En cuanto que acaba una tarea, siempre está bueno. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Cómo os puedo ayudar? Es estupenda. La integración es lo importante también y la gente lo valora. Y ella está encantada también de venir todos los días, bueno, tres días a la semana, a ayudarnos. Mi compañera me lleva muy bien y me trata muy bien, estupendamente. Estoy orgullosa de mis compañeras. Una mala de equipo de trabajo. Voy a dar lo siguiente, ¿vale? Vale. ¿Te acuerdas de poner los sellos, a que sí, en el libro? Sí. Pues nada. Como ya tiene el numerito, ya nada más que siéntate ahí como siempre y toma. Vale. Me pone mucho de su parte y mis padres lo han luchado mucho, moviéndola mucho, desde pequeña, pues eso, haciendo tripas corazón, de que fuera sola al colegio. Ella va sola al trabajo, viene sola a entrenar. No necesitamos ni levantarla ni nada. No es autónoma del todo, pero nos da una tranquilidad a la familia absoluta. Ya tengo que ir a hacer NK2. Venga, pues, coge el abril y nos vamos a entrenar. Vale, sí, chaleche. Bueno, pues adiós, chicas. Adiós. Ya empezó, pues eso, empezamos los dos, además aquí en la piscina municipal, los dos de pequeños, clases. Y luego, como el deporte ha sido, la natación es muy completo, pues ella siguió haciendo natación y ya a los 12 años me parece que fuimos al primer regional y ya consiguió una medalla en la primera vez que se tiró. Entonces ya vimos que era un filón eso. Entonces, pues nada, siguiendo, pues llevándola a entrenar y todas estas cosas y hasta que ha llegado hasta donde ha llegado. Ella se sacrifica mucho, es muy sacrificado, es uno de los deportes más sacrificados, la natación. Venir todos los días, frío, haga frío, haga llueva y la verdad es que ya pone mucho de su parte. Me encanta que sea mi tirador, que me encanta estar con él y me trata muy bien, así que es genial. A veces es algo que yo a veces no, pero bueno. Hay que hacer tripas corazón porque hay que exigir y la pena, pues te la tienes que tragar. A veces tienes que mirar a otro lado y, bueno, dar alguna voz que otra, pero bueno. También ella lo pone fácil, ¿eh? O sea, no es una persona vaga ni nada de estas personas. O sea, que la digo, venga, a las nueve nos levantamos para ir al gimnasio, a las ocho de la mañana, venga, pues nos levantamos. Es la primera, se levanta hasta antes que yo y la tengo preparada, ella se prepara y cogemos y nos venimos a entrenar y muy bien. Como todas las personas tienen sus días buenos y sus días malos, pero da gusto ir a entrenar con ella y, sobre todo, es la fuerza de voluntad que tiene. Vale, hoy el entrenamiento va a ser el siguiente, ¿vale? Vale. Como siempre, como estamos empezando la temporada, vamos a hacer un poco todo el grupo de músculo, ¿vale? Vale. Empezamos por pecho, vas a hacer 30 segundos, 30 segundos en cada posta, ¿vale? Vale. Lo que menos me gusta es las abdominadas, que me cuesta bastante. Vale. Vale, acuérdate bien los pedos pegados, ¿vale? Vale. 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 Perfecto. No te digas. Al gimnasio no le gusta, no le gusta nada, pero la natación es primordial hacer gimnasio. Y, de hecho, hemos empezado estos dos últimos años a meter gimnasio y los tiempos han bajado muchísimo. Muy bien. Venga. Vale. Venga, ya. Paramos. Sí, no sé, eso no pasa nada, pero es para mejorar. Es muy duro. Luego llegábamos a casa y se tiraba sin hablar nada mejor un tiempo. Pero bueno, se le pasa rápido y al rato nos estamos dando un abrazo, un beso y nada. Es muy duro. Es muy duro. Es muy duro. Y ya está, es muy duro. Es muy duro. El ejercicio vamos de lado y este brazo es el que introducimos. No me esperaba que estuviera en París. Me sentí muy orgullosa que había mucho nivel en mi competencia. Me lesioné, lloraba de todo. Estira, estira más, estira adelante. Yo voceo mucho y se me quitan los nervios. Son como nervios por, no sé, por todo lo que hemos estado entrenando que lo realice la competición. En la medalla de plata, por ejemplo, del europeo, bajo mi madre nos abrazamos los tres, llorando. Yo que sé, mucha emoción. Me encanta mi familia. Estoy muy orgullosa de mi hermano y estoy muy contenta con él. A veces me pincha, pero bueno, y le quiero mucho. A todas las competiciones van. Mi madre, mi hermano, mi padre, de todo el mundo. Siempre estoy abajo en las competiciones y dando, vamos, dándole a voces y animándola como un hincha más. No sé, mira, me estoy emocionando y todo. Pues una persona muy importante. No sé, yo desde siempre ha sido igual la persona más importante. Yo creo que voy a conseguir todas las medallas y a lo mejor voy a ir a la Sparrow League en Tokio. Yo no tengo ganas de competir y a por todas voy. Suena para Tokio, que es lo que ha dicho ella, pero aún no sabemos nada. O sea, está ahí la posibilidad. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es que por nuestra parte no quede. Si sale esa posibilidad, pues intentarlo. Pues intentarlo. Y ella ya pues tiene 30 años. O sea, que si no lo reconocen ahora en Tokio, pues igual ya no tiene la posibilidad nunca más de ir a unas Paralimpiadas. Con lo que ha logrado ya, ya se puede retirar, como dice ella. Con lo que ha logrado. Yo le doy consejos que disfruten mucho y a por todas. Que no tienes que venir hacia abajo ni nada. Hay que seguir adelante. Es un futuro. El que quiere lo consigue. 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 El que quiere lo consigue.